La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Para la gente de Zacatecas, para la gente de la zona metropolitana o lo que es ahora una conurbación que tenemos con Calera, con Morelos, con Zacatecas, inclusive de Fresnillo. Pero también esto es un proyecto a mediano y largo plazo, hay que decirlo. Nosotros estamos trabajando en una propuesta para que una vez estando en la legislatura podamos impulsar la creación del Instituto Emprendedor. A nivel nacional ya existe un Instituto Nacional Emprendedor. En Zacatecas debemos de contar con un organismo que aglutine precisamente a todas las cámaras empresariales, comerciales, en donde también aquellas instituciones de educación superior participen junto con estas cámaras, con estos sectores, porque hay mucha gente con talento, hay muchos jóvenes que están estudiando y precisamente tienen las ideas, tienen las propuestas y los proyectos, pero no saben a dónde ir. Por eso este instituto va a engranar precisamente a través de los diversos sectores para que sea una incubadora de proyectos. Pero también, ¿qué necesitamos a través de este instituto? Pues que este instituto, junto con el Instituto Nacional, busque cuáles han sido esas experiencias y que han sido factibles en otros estados o en otros países para precisamente desarrollarlas aquí en Zacatecas. Pero también es muy importante que este instituto les otorgue pues capacitación, asesoría y algo muy importante, el financiamiento. ¿De dónde vamos a encontrar las fuentes para que esos proyectos sean realidad? Pues vamos a ir precisamente a través de las diferentes instancias de gobierno, hablo municipal, estatal, federal, incluso más allá, organismos, fundaciones o, ¿por qué no?, a través de la iniciativa privada, que también ellos pues deben de aportarle porque son los jóvenes y tienen mucho que aportar precisamente para no tanto darles el empleo, sino para que ellos generen el empleo. Por eso esa será una de las propuestas que Héctor Pastor, junto con los diputados del PRI, impulsará en la próxima legislatura del Estado. Bueno, a nivel federal ya se ha estado discutiendo, hay que recordar, una iniciativa que desde la Cámara de Senadores y bueno, claro, aunque no le compete, pero la Cámara de Diputados es quien debe deslegislar en este sentido. Si ustedes recuerdan, todos los municipios, hay que decirlo, su gran mayoría tienen una situación financiera difícil. Y se debe precisamente a que o engruesan o están engrosadas lo que son pues sus nóminas, rebasan por mucho pues la capacidad financiera para el pago de la gente que trabaja, que labora en estos ayuntamientos, pero también otro tema que golpea mucho la economía de los municipios es el tema de la deuda. Precisamente muchos municipios para poder empezar a trabajar tienen que endeudarse, se tienen que solicitar créditos para poder operar y para poder trabajar. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que se van convirtiendo en una bola de nieve en donde se va comiendo precisamente esos adeudos a los ayuntamientos. Por ahí se ha pensado pues a nivel federal, hablo de las cámaras federales, que precisamente se acote, se acote esa facultad que tienen los ayuntamientos para poder solicitar estos préstamos, aún y cuando todavía está en discusión la autonomía del municipio, pero sabemos que finalmente, bueno, pues los recursos que llegan, que llegan a los municipios, están aprobados desde la Cámara de Diputados Federal, pasan también por los gobiernos estatales y a su vez son radicados a los municipios. El rescate a los ayuntamientos, a los municipios, es un tema que desde el nivel central, pero sobre todo también aquí nosotros desde el nivel local, tenemos que revisar. Decirte que lamentablemente muchos municipios, a veces ni para la nómina, para el pago de nóminas, cuentan cada quincena. Por eso yo creo que sí tenemos que revisar y también yo creo que la responsabilidad aquí debe de recaer en quienes van a llegar a esos ayuntamientos, a estas presidencias municipales, porque también a ellos les heredan, hay que decirlo así, cada ayuntamiento va haciendo contrataciones y, bueno, pues al final le dejan la carga al que sigue. Por eso es un tema que tenemos también que revisar desde lo local. Bueno, yo siempre lo he dicho, no voy a llegar a inventar el hilo negro. Yo creo que lo que siempre he dicho de una ley, todas las leyes son perfectibles. Las leyes sufren constantemente modificaciones, adiciones, reformas. Y en el caso de Zacatecas yo creo que hay que revisar el marco que ya tenemos, el marco legal con el que se cuenta. No vamos a inventar iniciativas o leyes que al final quedan nada más a medias o finalmente no pasan de la congeladora porque no son ocurrencias. Lo que queremos es ver la realidad de Zacatecas, qué es lo que se requiere, qué es lo que se tiene que actualizar y por eso nosotros estamos trabajando a través del acercamiento que tenemos con los diversos sectores para escucharlos. Porque muchas veces ese es el gran reclamo de los sectores, porque se propone alguna iniciativa o se propone una ley en donde los actores principales en esta ley son los que no les consultan. Entonces, esto yo creo que nosotros tenemos que revisarlo y decir, tengo esta propuesta concreta del Instituto Emprendedor, ¿qué hace falta? Hace 12 años yo impulsé la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue la séptima a nivel nacional aprobada y que, bueno, ha sufrido ya sus cambios, sus reformas, ya incluso es una nueva ley. Pero decirte que todavía falta mucho que hacer por el tema de transparencia y rendición de cuentas. Por eso también es un compromiso que yo estoy haciendo con los ciudadanos para enriquecer esta ley. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos recovecos en donde precisamente muchas veces la autoridad o niega la información o muchas veces se maquilla. Por eso creo que debemos de continuar con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso yo creo que vamos a ir trabajando acorde a lo que la misma sociedad, los sectores y sobre todo aquellas iniciativas que, hay que decirlo, que sean primordiales y sobre todo que sean ya de urgente resolución, habrá que revisarlas. Bueno, yo siempre he sido de centro izquierda. Yo creo que incluso si ponemos a revisar, yo creo que cuando las tendencias son, como tú lo mencionabas, si es de derecha, de izquierda o centro izquierda, yo quiero decir que podemos encontrar en esta diversidad cosas buenas. Yo creo que a veces la misma propuesta que pueden hacer los partidos de derecha, para algunos puede ser malas, para otros pueden ser buenas. Bueno, yo simplemente hoy lo veo con estas alianzas que se dan, políticas en la coyuntura de una elección, y hoy vemos como un PRD está aliado con un partido de acción nacional. Cuando, si vemos sus ideologías y cuando vemos las propuestas que han hecho ante los ciudadanos, a veces chocan, cuando hablamos de una ley de protección a la vida y cuando hablamos de una ley del aborto, cuando hablamos precisamente que un partido impulsa el que no exista matrimonios de un mismo sexo y cuando otro partido impulsa para que se aperture y haya precisamente esa posibilidad de que personas de un mismo sexo puedan contraer matrimonio. Entonces, a veces es ahí donde la gente nos explica cuando se es de derecha o se es de izquierda. Por eso yo hablo que es mejor cuando las propuestas son muy concretas, finalmente los partidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar a los ciudadanos y tener e impulsar iniciativas que vayan en beneficio de los ciudadanos. Y si un partido u otro abanderan causas que, de acuerdo a sus postulados o de acuerdo a su ideología, tienen que desarrollar, por eso yo soy respetuoso. Pero yo quiero decirte que para mí, bueno, yo soy de centro izquierda y bueno, pues ustedes saben que yo milité en el PRI, hubo una situación política en la cual yo me tuve que ir a otro partido, finalmente regreso al PRI, pero en ambos partidos yo siempre impulsé iniciativas de centro izquierda. Gracias.